...parte de los dudos que necesito ver algo de la apuesta, de la apuesta de luces. Sí, claro, enseguida llega Luz Mila. No, pero no hace falta que se haga Luz Mila, hacelo con Violeta. Sí, ala, Violeta, que así te vemos reemplazando a Luz Mila, no te olvides que eres una de las candidatas, ala. Me parece que lo tenemos que probar con el par mil. Bueno, pero que no resalte más el foro para que se vea silueteado a los muchachos, ¿no? Sí. Es por momentos que parezco invisible, y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien, dime quién es el mejor. Cerca de ti, irresistible, una actuación poco creíble. Mírame bien, dime quién es el mejor. ¡No, no, no! Hablemos de una vez, yo te dejo, pero tú no eres. ¡Bienvenida! Lo siento, pero no quiero de los pies. Si no me gusta regreses, no importa esta vez, voy por ti, voy. Hablemos de una vez, siempre cerca tuyo estaré. Aunque no me veas, aunque no me veas, mírame, no importa esta vez, voy por ti, voy por ti. Voy por ti, voy por ti, voy por ti. Es por momentos que parezco invisible, y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien, dime quién es el mejor. Mírame bien, dime quién es el mejor. Hablemos de una vez, yo te dejo, pero tú no eres. En esta historia todo está al revés, no importa esta vez, voy por ti, voy. Hoy, hablemos de una vez, siempre cerca tuyo estaré. Aunque no me veas, mírame, no importa esta vez, voy por ti, voy por ti. Voy por ti, voy por ti. Le has mentido, ¿no? Quiero decir, no estás cansada, lo que pasa es que no puedes cantar porque no sientes nada, ¿no? Tomás, ¿qué haces acá? Ándate, te lo pido, por favor, ándate. ¿Tomás? Es por momentos que parezco invisible, y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien, dime quién es el mejor. Cerca de ti, irresistible, una actuación poco creíble. Mírame bien, dime quién es el mejor. Hablemos de una vez, yo te veo, pero tú no ves. En esta historia todo está al revés, no importa esta vez, voy por ti, voy. Hablemos de una vez, siempre cerca tuyo estaré. Aunque no me veas, mírame, no importa esta vez, voy por ti, voy por ti. Voy por ti, voy por ti. El agua.